El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, inauguraron la segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Periodismo, cuya inversión fue de 12 millones 180 mil pesos. Durante el acto inaugural de esta obra de 2.372 metros lineales, guarnición de concreto simple, redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, y señalamientos horizontales y verticales, el mandatario estatal comprometió más de 130 millones de pesos para terminar la avenida Periodismo y la calzada Juárez. Para Coasar TV, Fátima Miranda. En entrevista el gobernador del estado dijo que confía en que se conseguirán los 4.500 millones de pesos que requiere la Administración Pública Estatal para librar las finanzas del 2014. Estamos tomando medidas de austeridad, como todos lo saben, estamos ordenando el gasto para no meter en una bolsa lo que va en otra y vamos caminando bien. Yo repito, a fin de año yo espero que esta expectativa de los 4.500 tengamos la mayoría del dinero y por supuesto que seguimos haciendo gestiones ante la Secretaría de Hacienda. El mandatario estatal dijo que se pagará a los alcaldes perridistas y a los proveedores, aunque no especificó cuándo. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, interpuso una denuncia a nombre de su partido en el Ministerio Público de la Federación en contra de Salvador Jara, gobernador de Michoacán, en la que se le imputan delitos graves como el ejercicio individuo del servicio público, abuso de autoridad y delitos en contra de la Administración de la Justicia, todos de carácter federal, derivados de las presuntas actividades ilícitas que cometieron los normalistas. Al respecto, Salvador Jara dijo que se actuó con base en el respeto a la libertad de expresión y privilegiando el diálogo. Yo la pregunta que le haría a los panistas es ¿qué hubieran hecho ellos? Que nos digan a los michoacanos, porque ya sabemos lo que hizo el presidente panista, enfrentó a los mexicanos. Hubo mucha sangre. Yo no quiero sangre en Michoacán. Tenemos que privilegiar el diálogo siempre. Durante la entrega de la denuncia no se permitió el acceso a los medios de comunicación a las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Durante la inauguración de la Avenida Periodismo, el gobernador Salvador Jara invitó al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, a correr con él en las mañanas para bajar de peso. Y les tengo una buena noticia, señor presidente. Qué bueno que no hace usted huelga de hambre. Me invito a correr si quiere adelgazar. Todas las mañanas me lo voy a llevar aquí al profesor para que me acompañe y ahí hagamos que esquio, platiquemos qué esquio nos vamos a hacer. Wilfrido aseguró que sí hace ejercicio, pero su anatomía es de hueso ancho. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Educación en Michoacán, Armando Sepúlveda, informó que Carmen Olvera Cárdenas, directora de la Escuela Primaria Juan Ortiz Murillo de Morelia, fue instituida de su cargo por oponerse al programa escolar de tiempo completo. De la Ortiz Murillo se fue removida la directora, se nombró un director provisional, mientras se hace una investigación relacionada con el manejo de los recursos. En el marco de la entrega de recursos financieros a escuelas beneficiadas de las regiones del Bajío, Costa y la Ciénega, entre otras, donde se entregó un monto que supera los 112 millones de pesos, Armando Sepúlveda declaró que el objetivo del programa es impulsar la educación en el Estado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El alcalde de Coahuayana, Andrés Cárdenas Guerrero, solicitó al Estado un rescate financiero de más de un millón y medio de pesos para salarios y aguinaldo y así solventar el último bimestre del año. Nosotros estamos solicitando un millón y medio de recursos para sacar este asunto. En entrevista, Cárdenas Guerrero refirió que el gobierno estatal aún no ha pagado la obra convenida. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Con la confianza de que la revisión contractual que lleva a cabo con autoridades rendirá frutos, el Sindicato de Telebachillerato difirió el estallamiento de huelga para el 14 de noviembre. Porque el viernes tendremos consejo estatal de delegados y para dar el informe de los avances o del estatus que guarda la revisión contractual y así mismo, pues bueno, le solicitamos a las autoridades educativas, a nuestro gobernador que no nos tiene que dejar desamparados en que esta revisión contractual lleve a buen puerto. Claudio Tomás Díaz Barriga, secretario del Sindicato de Telebachillerato, informó que se revisará el aumento al tabulador de 2015, por lo que el 1 de diciembre se estaría emplazando nuevamente a huelga. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Monarcas Morelia buscará obtener el triunfo el próximo viernes cuando visite a los Gallos Blancos del Querétaro y posteriormente contra las Chivas del Guadalajara para cerrar con dos victorias el torneo apertura de la Liga MX. Siempre será mucho mejor cerrar un torneo, por más malo que haya sido, con victorias, porque te da certidumbre y reforza muchas cosas, sobre todo las formas de trabajar, el cambio de sistema. En entrevista, el defensa de la monarquía, Joel Wiki, reconoció que el club queretano tiene grandes individualidades, como Camilo Zambetso y Ronaldinho. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. 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 Cuatro, las noticias de Michoacán.